Hoy arriba entrando con la bensatica para complacer Amigo padrito, agarra ese poque que esté la canción ahora que lo pone a beber Agárrate para fe, prepara la muleta, palcompa Cada vez que yo te veo, quiero decirte más a mí Que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves que mi melodía se acaba La mega mezcla con el gigante Noventa y siete puntos mueve la mega Luis Miguel de la Marga Siempre hay una bensatica que la pega, Luis Miguel La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Y es que no ves que mi melodía se acaba No volvería a estar la vistaca Y es que no ves que mi alrededor Y es que no ves que mi necesito Y es que no ves que no, y te dicen Y es que no ves que mi causa No notas que ya no canto Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañas la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes Y el último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida ¿Se le gusta Carlita Flor? Que no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Yo encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Otra balsatica que está en el cielo de beber El sabor de la balsata Eso le gusta a Nelson López El maco Maco Pepe Sube, chaval Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no lo crea usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Sin descansar dolor Con otro amor se olvida Llorándome de gracia aquella noche Cuando la verdad me nace en nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por ti mujer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en lo que suceda Todo en lo que suceda quedando igual Esperando quizá de pronto regreso Y continuando de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces Tú y yo Y así es la vida Y así es la vida Te entrego Te entrego las puertas Ya es difícil escuchar Ya no te quiero El gigante El gigante Se acabó el abuso No me digan nada Vemos como un loco Vemos para olvidarla Porque me dejó esa mujer Un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Como caricia Le gustamos a la Faisen Desencreíte Oye, compadre Oye, compadre Oye, compadre Tengo otra botella Que estoy una mal Que tengo una pena Esa pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oye, compadre Usted que me entiende, cuéntale a la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con el broche y yo que le rogaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel Y yo no quiero recordarla ¿Cómo que dice esa baila? Dime su feliz Óigame compadre, hay otra botella Que es tuya y no mal Que tengo una pena Si no es un caliente Óigame compadre, hay otra botella Que es tuya y no mal Que tengo una pena Y esa pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Óigame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mi sufrimiento Cuando la noche que siempre pasaste conmigo En mi bola Decía que siempre quería vivir a mi lado O sea que solo quedaba Grabada en mi alma y en mi mente Siempre el amor me decía Que me quería amar Bebe mami, bebe bebe Decía que era cierto Que me quería Porque tú me estabas pidiendo Mujer, tú no tienes sentimiento Y dice Gorilla Y lloraré Porque siempre tuviste en mí El amor que anhelaba Para siempre ser feliz Y lloraré Porque siempre tuviste en mí El amor que anhelaba Para siempre ser feliz ¡Rota! 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 Lo que no me gusta de ti Tú ya lo sabes Y sabiendo tú cuánto me quieres Siempre lo haces Esa vida que tú llevas, oye, cámbiala Tanto va la gotera en la piedra Que le hace en hoyo Y por eso he intentado irme de ti Ay, y sin retorno Pero yo te pido por favor Cámbiate por ser Que no es lo mismo un camino conocido Que uno por conocer Cambia de vida O perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya Tú me causas más dolor Cambia de vida O perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya No juegues con mi amor El Gigante DJ Aneudi Que venga Dile que vuelva Que no me importa si hubo otro Porque ya la perdoné Que venga Dile que vuelva Que me he dejado de quererla Aunque con otro se fue Que a pesar de todo yo soñé Que volviera Baby, come here Y que ese otro la tratara mal Para mi bien Y que si vuelve Yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve Yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo La que quiero y querer Ay, ay, ay Y no me importa si ella se portó mal Que venga Dile que vuelva Que soy feliz con la noticia De que el otro la dejó Que venga Que esté guardado Para siempre que en mi vida Un eterno y gran amor Que un refugio siempre encontrará En mis brazos Y que con ella de nuevo feliz Volveré a ser ¡Dale el chocolate, me aprieta! Y que si vuelve Yo la vuelvo a querer Ay, ay, ay Y que si vuelve Yo la vuelvo a amar Ay, ay, ay Que sigue siendo La que quiero y querer Ay, ay, ay Y no me importa Si ella se portó mal Mira a mis ojos Mira a mis ojos Lágrimas de hombre, mami Con cariño No me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te hay labios, tú lo sabes Que te quiero, tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Ni tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo he quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Y al darme tu cuerpo Después me engañabas Con tus caprichos Me muero de senos Yo no veo intereses Con tus depareos Leonardo Paneado me gusta Porque mi corazón late Más fuerte cuando te veo Y el alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque en mis tan solas noches Se me arrolla en el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella que hay tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella que hay tanto quiero La mega mezcla con el gigante T.J. Yaneo de 97.9 La Mega Ahora sí, hoy sí, hoy sí Una mezclita bachata Los locos se llama esto Recuerda sígueme en las redes sociales T.J. Yaneo Bicón Y Menor Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque pasó todo el día Sumido en el embeleso Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Me doy cuenta que eres tú Aquella que tanto quiero Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo T.J. Yaneo Bicón Yaneo Bicón Porque mi corazón llora Porque mi corazón llora Cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran Tanto como tu recuerdo Porque mi corazón llora Deza en tus penas no alumbran Y las estrellas no alumbran Y las estrellas no alumbran Y las estrellas no alumbran Pero yo como tu recuerdo Y tu recuerdo Yo te encuevas Yo te encuevas Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te seguiré esperando porque yo te quiero amar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Tú tienes un caminar Y a cualquiera vuelves el robo Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Que abran el cabaret De miración para que tú tienes Que ya no temas por mí Que aunque bien despoqueteando Tú no me interesas a mí Se le gusta Juan Mejía Tengo una muchachita La gente de J&J Que así me hace gozar Con sus perfumes me amarra Y no me quiere soltar La mega mezcla con el gigante Chiché de J&J Que buena está La quiero para gozar Que buena está Para mí solo la quiero Que buena está Yo la quiero solo así Que buena está Yo tengo una muchachita Esa sí me hace gozar Esa sí me hace gozar Con sus perfumes me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor ¡Qué dura! ¡Qué buena está! ¡Sale y poca dos! La quiero para mí Que buena está Para mí, para mí Que buena está Mi muchachita señor Que buena está La quiero para gozar Que buena está Mi muchachita es para mí Que buena está Para mí, para mí Que buena está Para mí Ay, ella es mía Ante la gente Finge ser feliz Y estando a sola Te he visto llorar Si tienes penas Dímelas a mí ¡Al chat de guardia! Piensa que en alguien Tienes que confiar Si tienes penas Dímelas a mí Piensa que en alguien Tienes que confiar Como una barca pirata En el mar En ningún puerto Te ha querido anclar Uno contigo Se siente feliz Luego te marcha Y no quieres amar Uno contigo Se siente feliz Luego te marcha Y no quieres amar Si después De la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Lo que pasó Lo que pasó, pasó, baby Así que a mi número Dale Tirlí 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 El gigante DJ Adeody La bachata de party En el río, coño Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Lo que pasó aquella noche Lo guardo pa' mí solito Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito No Yo no comparto con nadie Un recuerdo tan bonito Soy lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Por mí no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Desde aquella linda noche No me saluda siquiera Dale José, dale José Dale José Dale Altanera Que avergüenza de mis besos Pero el recuerdo lleva Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Que en el fogón de mi amor Jugaste con la candela Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Lo que pasó, pasó Y para qué recordar Por mí no sienta temor Que yo no lo voy a hablar Ya casi lo recoge mala fe No sienta temor Que yo no lo voy a hablar Vida Es esta que llevo a cuesta La que me tocó vivir Vida Ilusiones traslochadas Amarguras calcinadas Pero sigo vivo al fin Siento Una luz prendida adentro Que no se apaga jamás Algo Que me cuida, que me dice Pisa tú donde yo pise Que nada te pasa Gracias Diosito No hay gracia que hasta el cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí No hay gracia que hasta el cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí Vida Es el aire que respiro Es reír Y es llorar Vida Es lo dulce Es lo amargo Es eso que nos llevamos Del principio hasta el final Siento El invierno y el verano Y el olor primaveral Amo Como ama todo el mundo Tan intenso y más profundo Que más puedo desear ¡Dándale seguido! Hoy gracias Diosito al cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí Hoy gracias Diosito al cielo Por darme a mí Un corazón tan grande Que siente así Al no darme la vista Me diste amor Y tantos ojos lindos Que ve por mí Oye mami Soy yo Para todas las mujeres La bachata Que desacredita A Sarasa Tú te la pasas Diciendo que no tengo cuarto Que no se me para Cuando yo vaya al batey Este fin de semana Dímelo a la cara Tú sabes que yo si la tengo Que yo si la prendo Que yo ando rulaí No es que yo estoy medio ciego Al que a ti yo te ignoro Cuando andas por ahí A Sarosa Mentirosa Deja de regar Que a mí no se me para A Sarosa Mentirosa Tú me vas a quillar A Sarosa Mentirosa Deja de regar Que a mí no se me para A Sarosa Mentirosa Tú me vas a quillar Ay mami Tú vas a tener que darle Pasar a Juan Y tal vez ni así Yo te haga coro a ti Un saludo a toda la asamblea Que le gusta ser solita Mi hermano Iván El Barbero Allá en Paris En New Jersey Vaquita Tú te la pasas Diciendo que no tengo cuarto Que no se me para Cuando yo vaya al batey Este fin de semana Dímelo a la cara Tú sabes que cuando yo follo No fallo Que saco a bichuelita roja Cuando yo a ti te de todo En el cuarto Tú sales Media coja A Sarosa Mentirosa Deja de regar Que a mí no se me para A Sarosa Mentirosa Tú me vas a quillar A Sarosa Mentirosa Deja de regar Que a mí no se me para A Sarosa Mentirosa Tú me vas a quillar Oye Yo encierra Dile que Yo le doy Vemba Le doy Caremba Yo le doy Vemba Le doy Caremba Yo le doy Vemba Yo le doy Vemba Y le doy Caremba Oye No hay pánico 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 Los hombres que andan Con esa solita Siempre Yo soy Jay Tu nephew Y hermano papo Allá de Dominica Moritz Viral Compadrito Garezo Fox Oye como suena Para la fuerza Mierza Tira la de él Requíntolo Dale Quiero Es el gigante DJ Pa' tigre Con cincote Machata Lolo Cuarta Baila En vivo Oye Obispo Hoy se va Se va Pum 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 Tu nephew Oke Where 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 Here Par San Juan Llegó el nephew Coño Se jodeó Pinroy Coño y romeo y todo el mundazo. Llegó el nephew la batirrabia, mary. Ya.